Volvemos a la pausa y seguimos en integrarnos. Le vamos a mostrar la historia de un pintor excelente y muy especial. Nuestra compañera de trabajo Carolina Pantano estuvo charlando con él. Ahora los invito a que juntos podamos disfrutar la noche. ¿Qué es la aerosolgrafía? La aerosolgrafía es un arte que se hace con papeles, cartones, esponjas. Lo fundamental es el spray. Nace del grafitis, ¿verdad? Hace 20 años y se ha ido perfeccionando con los tiempos. Es un arte muy nuevo, muy novedoso, al que todavía no está muy acostumbrado la gente a verlo. Pero ahí estamos. ¿De dónde proviene? El arte, dicen las lenguas, que vienen de México. El creador se llama Rubén Sadoff, un grafitero, que decidió plasmar uno de sus trabajos en cartulina y vio que funcionaba, entonces empezó a inspeccionar en este arte. ¿Quién te enseñó esta técnica? Esta técnica la aprendí en Perú hace 10 años aproximadamente. Me enseñó un amigo, un colega, me dijo que es fácil, que es práctica. La verdad que no le creí, pero después de practicar, practicar, me di cuenta que no es tan difícil, solamente es un poquito de imaginación y mucha, mucha práctica. Dedicación completa, más que nada, ¿no? Lo único que me da de comer hasta ahora. Y los diseños que realizás, ¿son producto de tu imaginación? Los diseños son dibujos que empezaron como un boceto y que a medida que se fue pintando un dibujo, se fue perfeccionando, se fue perfeccionando, se fue presionando. Cada cuadro, más o menos, para llegar al cuadro que es ahora, ha demorado como 4 o 5 años, más o menos, cambiándole, poniéndole, cambiándole, poniendo. Y se puede decir que son creaciones mías, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer cada cuadro? Cada cuadro, más o menos, me demoro entre 7 a 10 minutos, 15, depende de la complejidad del cuadro, ¿verdad? ¿Y cuánto sale aproximadamente un cuadro? Este es un arte muy económico, al alcance de todos. Hay unos cuadros pequeños que valen 40 pesos, los cuadros más grandes que valen 60, y ahí pieza para arriba, ¿no? ¿Has tenido alguna vez algún percance? ¿Te ha sucedido algo alguna vez? Este es un arte muy complicado, porque al todavía no ser reconocido como arte, como es muy nuevo, tiene muchos problemas, distintos problemas de gobierno, de municipalidades, todo ese tipo de cosas. Actualmente, la ciudad de San Juan no, es una de las pocas ciudades que apoya este arte, y apoya diferentes tipos de arte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Mendoza, donde yo soy, no. En Mendoza tengo muchos problemas, así como he tenido problemas en la mayoría de ciudades que he viajado, que siempre me he encontrado con gente que no entiende este arte, y que lo ve como una venta ambulatoria, algo así. ¿Dónde has puesto tus obras? Tengo la dicha de haber viajado bastante por Perú, por Ecuador, por Bolivia, y también tengo la dicha de haber conocido Europa, ¿no? Suecia y Finlandia, y España también. Y siempre con esto, ¿verdad? Con mis pinturitas y mis cartones, y muchas ganas de conocer, viajar, y disfrutar la vida, más que nada. ¿Y por qué te quedaste en San Juan? Por una cuestión de que veo más futuro para mi arte, y para mi familia. ¿Hace cuánto estás en San Juan? Yo en San Juan hace como cinco años que he venido a pintar, y siempre vengo, voy, vengo, voy, y ahora actualmente estoy pensando ya en radicarme acá en San Juan, y sacar otro tipo de dibujo, y es perfeccionarme mucho más en mi arte, ya que está la posibilidad de poder expresarlo, ¿no? Libremente. ¿A los sanjuaninos les gusta tu arte? ¿Cómo responden? Los sanjuaninos responden bien, muy bien. La verdad que no me quejo. ¿Cuántos aerosoles usás en cada pintura? Es relativo. Puedo usar dos aerosoles y puedo crear un paisaje, y puedo usar hasta diez sprays y puedo crear otros paisajes. Es relativo, depende del paisaje que vaya a pintar, los colores que voy a usar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Pablo. No hay por qué. No hay por qué. Gracias por ver el video.